La verás No sé Yo estoy escuchando el ruido, ¿y tú? ¿Será ya la varita que te da? ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Sabes quién es él? ¿Es un guardia Sergio? La Guardia Civil, en colaboración con la Fundación Pequeño Deseo, ha realizado una acción solidaria haciendo entrega de unos regalos a Cristian, un niño de 7 años de edad, residente en la localidad de Erustes. Esta fundación, encargada de dar el mayor apoyo anímico a niños con enfermedades graves, se puso en contacto con la Guardia Civil para colaborar en la entrega de unos regalos a Cristian, un niño con una enfermedad crónica que tiene entre sus pasiones el fútbol y este cuerpo policial. El pequeño observa a diario como la Guardia Civil de Malpica de Tajo patrulla por su pueblo, Elustes, sintiendo predilección por el Guardia Civil Sergio, el cual se llama como su ídolo futbolístico, Sergio Ramos. Al conocer la historia de Cristian, de tan solo 7 años, y con una enfermedad crónica, la fundación Pequeño Leseo se puso manos a la obra para darle el mayor apoyo anímico posible para hacer su día a día más amable. Queriendo regalarle una camiseta firmada del Real Madrid, además de distintos obsequios corporativos de la Guardia Civil. Para ello, la fundación pensó en el Guardia Civil Sergio como el encargado de integrarles los regalos. Este viernes 26 de febrero, Cristian se encontraba en su casa y no se esperaba la llegada que estaba a punto de recibir. Al escuchar las sirenas, se ha asomado a la ventana para ver el coche patrulla y ha salido con una sonrisa para recibir el regalo de la fundación de manos de la Guardia Civil. Pequeño Leseo se creó en el año 2000 como una organización nacional sin ánimo de lucro. Su fin es hacer realidad los deseos de niños y niñas con enfermedades crónicas o mal pronóstico, para apoyarles anímicamente durante su tratamiento y hacer más llevadera su enfermedad. Desde su nacimiento, han ayudado a más de 5.000 menores y sus familias. Y el fin también es más polígrafo. ¡Hala! A ver, es que ya veloz. ¡Qué culada! ¡A ver, es que ya veloz! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Está bien para que yo! ¡A ver, es que ya veloz! ¡Qué culada! Cristian, ¿te quieres hacer una fotografía con ellos? ¿Sí? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay!